El recuerdo de mi adiós Nostalgias de tu río El valle mío Se y vos en flor Nostalgias de tu río El valle mío Se y vos en flor Vibra todo mi ser Al cantar mi canción Y al evocar tu cerro Le pica un poco en mi corazón Y al evocar tu cerro Le pica un bombo en mi corazón Cuando en el cielo estaré Salta luna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chaco Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa'l carnaval Con las flores de mi jardín Tan hermosas no son Como eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar Como el libre sol sal Y cantar en tus rejas En una noche primaveral Y cantar en tus rejas En una noche primaveral Bajo mi cielo estaré Salta luna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chaco Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa'l carnaval Aromas de albahaca